qué tal buenas tardes hoy recibimos un paquete de mercadolibre este es un estéreo para auto de la marca premier pioneer premier es más o menos de la vieja escuela no tiene usb ni bluetooth es nada más mp3 cd radio vamos a abrirla a ver qué tal viene es un estéreo usado porque bueno es la marca premier de pionier no se consigue tan fácilmente aquí en méxico entonces dije está a buen precio es suficiente para lo que escucho radio cd mp3 entonces vamos a ver por pronto abrirlo ya mañana lo conectaremos a mi punto de vista pudo haberlo protegido más me hace muy muy simple prácticamente suelto era para que lo envolvieran en papel que no se me hubiera tanto aquí está la prueba espero que todo salga bien que funciona al 100% como me dijeron ok bueno así viene vamos a ver aquí estamos el cartón vamos a ver la crátula el marco aquí estamos el cartón vamos a ver que año 2006 fabricado en el 2006 aquí está 2006 no se ve el mes bueno vamos a ver que tal funciona se ve bien en buen estado aquí está todavía tiene todavía ahí su logo intacto no está raspado sus letras se ven bien ok ok el volumen tumor bueno y no se ve que tenga problemas vamos a colocar ok básicamente así ahí está listo y este es un marco este va ya en el estudio la parte hacia abajo para ver que abre la carátula desmontable, ahí está el marco abre así muy bien después de una limpieza exterior vamos a conectarlo y ver como funciona si no me convence, tengo 30 días para devorgar es el modelo de EHP 580 MP muy bien, gracias hasta luego